bueno chicas chicos es momento de complicar el estático ya le hemos enseñado al perro a que permanezca quieto ahora hay que dificultarse lo como podemos conseguir esto con juguetes con algo muy receloso para ellos incluso con comida en este caso para nala el disco es muy receloso le encanta jugar con disco por lo tanto voy a utilizar un disco voy a intentar que se quede quieta a través de lo que ella prefiere que es su juguete favorito empiezo con el sentado y desde ahí voy a empezar a emular lo que viene a ser el vuelo como si lo lanzara muy bien chica sienta sienta y voy a hacer el primer lanzamiento cortito sienta muy bien peque sienta muy bien peque y cada vez voy a ir alargando los sienta 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 hasta que le ponga la orden de finalización el vale vale que es donde la perra arrancará y ole bien mi chica perfecto preciosa muy bien